El toque artístico y sensitivo de Juan David Cano, conocido como Chicho, inspirado en el legado campesino y en la riqueza ecológica del departamento y de su región, se refleja en algunos muros urbanos de Guarne, en el oriente antioqueño. En esas paredes, plasma su visión del mundo y la herencia que le dejaron sus abuelos, su formación como biólogo y su experimentación con el arte urbano en Brasil, donde vivió algún tiempo antes de dedicarse al tatuaje y al muralismo de gran formato. Juan David hace parte del colectivo Biógrafos, un grupo de jóvenes biólogos y artistas preocupado por el arte y por la conservación de flora y fauna, como se ve en este puente peatonal de la calle Colombia, en inmediaciones de Suramericana, en Medellín, intervenido con un mensaje muy claro. Con esa intervención quisimos mostrar un grupo muy diverso, como son los insectos, que es el grupo más diverso sobre el planeta, y unas especies que son endémicas para Colombia y que mucha gente desconoce. Ahí tenemos escarabajos, polillas, libélulas, tenemos unas moscas, unas abejas, que son grandes polinizadores, entonces la gente desconoce la existencia de estas especies. En Guarne, donde nació, también halló refugio para explorar sus artes, pues cuenta con este estudio donde plasma el realismo de las tonalidades del verde y la importancia de ese color en la naturaleza. También allí hay varios muros que deslumbran con ese mensaje, esos tonos, esa naturaleza, esas especies nativas y endémicas y esos personajes, todos armonizados con un minucioso detalle y definidos a punta de acrílico, vinilos y pincelos. Sí, para mí sí tiene que haber como un personaje principal, donde represente que sea como el foco de la pieza. La paleta mía siempre está marcada por mucho verde, generalmente las obras mías van a contener mucho verde, yo no me limito, siempre me gusta que las intervenciones mías tengan ese contraste entre colores muy, muy fuertes y colores muy pasteles para dar ese contraste. Para mí el personaje principal aquí son los agricultores. Este es un personaje, es un papero de San Vicente, y ya lo quise representar como con toda la, la, el paisaje pues, antioqueño. Juan David ha pintado en esas paredes lo que representa la cultura silletera, en una población que también ve en sus flores el sutil reflejo de las delicadas manos sembradoras de mujeres de rostros expresivos. Tengo un homenaje que le hice a los silleteros y a un grupo de polinizadores como son las mariposas y los colibrís. Y las aves endémicas de Antioquia y el oriente antioqueño tampoco han escapado a esos pinceles, pues una de sus obras ayuda a la composición de la pared posterior de la principal concentración educativa del municipio, la cual como ustedes aprecia, se ha convertido en una galería de arte urbano y esas mismas aves cantan por eso. Bueno, esta aves es endémica pues para Antioquia, su nombre científico es Aulacorrincus pracinus, más conocida como tucaneta esmeralda y quisimos rendirle también como un homenaje y resaltarla porque muchas personas no la conocen. Juan David acumula pasos, pinceles y personajes en los muros de Guardia y sus residentes y vecinos saben que allí están retratados todos en distintas tonalidades de verde, un color que los marca en un horizonte que se cruza con el azul de un cielo inmenso, tan inmenso como la riqueza de una despensa agrícola que deja huella en la mesa de los comedores antioqueños.